Precioso es su nombre, le damos gracias a nuestro Padre Celestial. Muchas gracias, Señor amado, por este tiempo precioso que Ud. nos da para vivir. Es una hermosa tarde, Señor, en la cual Ud. nos ha congregado para estar ante su presencia. Muchas gracias, bondadoso Padre Celestial. Queremos, Señor, que nos guíe, que nos ayude en esta tarde en la alabanza, en la adoración. Que tome el gobierno de cada uno de nosotros. Ese es nuestro deseo. Nosotros queremos agradarle con todo el corazón. Nosotros queremos que Ud. nos bendiga grandemente. Nosotros así hemos venido creyendo que esta tarde será de gran bendición para cada uno de nosotros. Señor, queremos que bendiga a su pueblo que aún viene en camino. Señor, que los guarde del mal, del peligro, así como nos ha guardado a nosotros. Que también nuestros hermanos que vienen detrás puedan llegar con bien a este lugar. El ángel del Señor los acompaña, los guarde, los proteja y los bendiga. Que queremos estar todos unánimes, Señor, reunidos a su alrededor. Señor, queremos agradarle, Señor, a través de la alabanza. Queremos que Ud. tome el gobierno, que saque lo que está de más en nosotros. Lo que molesta, lo que estorba, ya sea cansancio, sueño, algún pensamiento, alguna cosa carnal que nos moleste. Señor, llévatela lejos, Señor, de este lugar. Danos la libertad que nuestra alma anhela. Anhelamos, Señor, ser libres. Y queremos entrar con libertad ante tu presencia. Queremos que bendigas a tu siervo, Señor. A tu siervo, nuestro pastor. Bendícelo esta tarde, Padre. Bendice a los diáconos también, a los sugieres, a los síndicos, a los músicos, a los coristas, a los sonidistas, a los grabadores y a todos nosotros. Todos nos disponemos en tus manos bondadosas, Señor. Tus manos poderosas. Deseando ser grandemente bendecidos. Lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito es el Señor. Santo es su nombre. Indeleble, grabada en mi alma. Indeleble, grabada en mi alma. Isabel Cristo. God, gracias a Dios. Bendito es su nombre. Tab also, y adorra en mi alma. Y mi vida ha venido a tu forma. La será deuda en su nombre, Dios está el de siempre. Aunque pasen y pasen los años, el momento habrá de vivirá tu potencia que me ha transformado. De la cual no me quiero apartar, y me dejes tu gracia divina, y me dejes tu amor sin igual. Y me dejes tu gracia divina, y me dejes tu gracia divina. Y me dejes tu gracia divina, y me dejes tu gracia divina. Me dejes tu gracia divina, y me dejes tu gracia divina. Implorando, maestro, tu ayuda. Me dejes tu gracia divina, y me dejes tu gracia divina. Implorando, recibo Dios mío. Implorando, me dejes tu gracia divina. Implorando, me dejes tu gracia divina. Implorando, me dejes tu gracia divina. y tenerte su amor sin igual y tenerte a crecer en mi celda tu progresar de vida eterna y por eso me sigo maestro y de enero agradecerá día a día entregarte mi vida sujetando la tu voluntad no es tu gloria ni tus maravillas la presencia de tu madre está tu amor santo que me ha sostenido y tenerte mi vida será y tenerte tu gracia divina y tenerte tu amor sin igual y tenerte a crecer en mi celda 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 Interes me ha de ser en mi senda, un promesa que brinda eterno. Interes me ha de ser en mi senda, un promesa que brinda eterno. Un promesa que brinda eterno. Interes me ha de ser en mi senda, un promesa que brinda eterno. Interes me ha de ser en mi senda, un promesa que brinda eterno. Interes me ha de ser en mi senda, un promesa que brinda eterno. Brinda su sangre es mi corazón, de matriaca de gozo y paz. A su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡A su nombre gloria! ¡Qué maravilla Jesús te salvó! ¡A su nombre gloria! ¡Qué maravilla Jesús te salvó! ¡A su nombre gloria! ¡Qué maravilla Jesús te salvó! 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 A su nombre gloria, a su nombre gloria, que maravilla Jesús me salvó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, que maravilla Jesús me salvó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, que maravilla Jesús me salvó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, que maravilla Jesús me salvó. A su nombre gloria. Aleluya, gloria a Dios, a su nombre gloria, bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya, le damos gracias a Él. Todo honor y gloria sean para Él, nuestro Creador, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro pronto auxilio en día de tribulación, nuestro Sanador, nuestro Libertador. Aleluya, bendito es Él, le adoramos, exaltamos su nombre. Gloria a Dios, Él lo merece. No hay otro como Él. Podríamos buscar por toda la eternidad, como dice la alabanza, y no encontrar a otro como Él. Nadie es como tú, Señor amado. Gloria a Dios, tus misericordias son nuevas cada mañana. Aleluya, tus misericordias son como un río. Gracias, Señor, muchas gracias, porque nos has traído en esta tarde preciosa. Estamos contentos, estamos agradecidos, estamos creyendo que cualquier cosa puede suceder. Bendiciones del cielo están cayendo sobre nosotros en este mismo instante. Tal vez nosotros no lo sintamos, pero el Dios del cielo ha prometido bendecir nuestras almas, nuestras vidas. Él dijo que estaría en nuestro medio, y si Él está aquí, somos grandemente bendecidos por el Dios de la gloria. ¿Quién ha venido a escuchar nuestra alabanza, nuestra adoración? También Él escucha nuestras súplicas. Él sabe de nuestras necesidades y Él nos va a suplir conforme a nuestra necesidad. Aleluya, recibe el Señor nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra gratitud. Recibe el Señor también los diezmos, las ofrendas que su pueblo ha apartado y ha traído a este lugar. El Señor bendice nuestras vidas, nuestra economía, nuestra vida, nuestra familia, nuestra casa, nuestro barrio, nuestro trabajo. El Señor bendice todo. Gloria a Dios. Nosotros diremos, Cristo vive hoy. ¿Lo cree usted? ¿Lo cree usted? Cristo vive hoy. Cristo vive hoy. El pecado y la muerte en sí no están. Porque Cristo vive hoy. Cristo vive hoy. Cristo vive hoy. El pecado y la muerte en sí no están. Porque Cristo vive hoy. Cristo vive hoy. Cristo vive hoy. Cristo vive hoy. El pecado y la muerte en sí no están. Porque Cristo vive hoy. El pecado y la muerte en sí no están. Porque Cristo vive hoy. El pecado y la muerte en sí no están. Porque Cristo vive hoy. El pecado y la muerte en sí no están. El pecado y la muerte en sí no están. ¡Gracias por ver el video! 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 En la cruz Él nos sanó, nos salvó El Señor lo ha hecho todo Todo, todo por nosotros Solo tenemos que creer su preciosa palabra Agarrarnos de ella en fe Levantamos los brazos al cielo Señor El que tiene una necesidad Ya sea en la carne, en el espíritu, en el alma Señor, Tú sabes dónde está el problema en nuestras vidas Y Tú eres nuestro gran libertador Padre amado, Tú eres nuestro pronto auxilio Aquí estamos nosotros, confiando en Tu palabra Y sabemos y creemos Que las bendiciones redentivas están servidas allí en la mesa Están al alcance de nuestra mano Solo tenemos que estirar el brazo Y tomarlas para nosotros Sin fe es imposible agradar a Dios Dice Tu palabra Entonces queremos Señor Ayuda nuestra incredulidad Y danos fe Padre amado Para acercar las promesas Tuyas Señor Tus bendiciones hacia nuestras vidas Para ser más que vencedores En Cristo Jesús Señor nuestro Señor amado muchas gracias Por permitirnos clamar a Ti Creemos que Tú nos contestas Señor Tú escuchas nuestro clamor, nuestra necesidad Y Tú estás presto Señor Para auxiliarnos, para ayudarnos, para bendecirnos Pues Tú eres el sacerdote sumo Que se compadece de nuestras debilidades Señor amado Tú eres quien aboga ante el Padre Por cada uno de nosotros En Ti confiamos bondadoso Dios Ayuda Señor amado en esta tarde A Tu siervo nuestro Pastor Que estará predicándonos Tu palabra Señor Nosotros queremos que Tú lo bendiga grandemente a Él Que lo uses Señor De una manera gloriosa Que Tu palabra salga con poder de este lugar Señor Que Tu palabra nos alimente Que Tu palabra sacie nuestra sed Que se mueva Tu Santo Espíritu Señor A través de nuestros canales A través de nuestras avenidas Saca Señor todo lo que estorba en nosotros Y que Tu simiente de vida Señor Encuentre una tierra aparejada en esta tarde Para depositar allí las semillas Señor Que das fruto para vida eterna Señor en Ti confiamos Bendice a Tu pueblo Señor Que estará escuchando y viendo este culto Allá en la lejanía Donde quiera que haya un hijo Tuyo Señor Escuchando esta palabra Sea bendecido junto con nosotros Bendiciones del cielo Se derramen sobre nuestras vidas Ese es nuestro deseo Lo rogamos en el nombre de Jesús Nuestro amado Salvador Nuestro Redentor Amén, amén Gloria a Dios Aleluya Bendito es el Señor Recibimos Su palabra diciendo Oh Jehová Señor nuestro Cuán glorioso es Tu nombre En toda la tierra Aleluya Oh Jehová Señor nuestro Con glorioso es Tu nombre En toda la tierra Aleluya Oh Jehová Señor nuestro Con glorioso es Tu nombre En toda la tierra Aleluya 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 Bendice a Dios Bendice a Dios Aleluya Aleluya Bendice a Dios Bendice a Dios Aleluya En la boca de los niños Vivemos firmada Juntas de la fortaleza Aleluya Aleluya Bendice a Dios Bendice a Dios Bendice a Dios Aleluya Bendice a Dios Bendice a Dios Aleluya Aleluya Bendice a Dios Bendice a Dios ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Aleluya! Cuando veo los cielos, la luna y las estrellas, me pregunto ¿qué es el hombre? ¡Aleluya! Cuando veo los cielos, la luna y las estrellas, me pregunto ¿qué es el hombre? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cuando veo los cielos, la luna y las estrellas, me pregunto ¿qué es el hombre? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cuando veo los cielos, la luna y las estrellas, me pregunto ¿qué es el hombre? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cuando veo los cielos, la luna y las estrellas, me pregunto ¿qué es el hombre? ¡Aleluya! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Aleluya! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero veo el hombre y las estrellas, me pregunto ¿qué es el hombre? ¿qué es el hombre? ¡Aleluya! 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 juntos estos días y ya aquí de esta comunicación que habemos 6 o 7 lo hemos leído y quizás si hay unos buenos, unos 100 y de los 100 que sean 7 me tienen que entender que el porcentaje es bajísimo amén amén así que Dios nos ayude a nosotros ahora quizás donde lo tiene usted en la casa ojo lo guardó lo escondió pero Dios le guíe Dios le guarde y terminamos el domingo hablando mi hermano de la escritura de Apocalipsis capítulo 1 versículo 3 que hay una viraventuranza para el que lee amén no importa que usted y yo no entendamos nada pero hay una aventuranza para leer la palabra y usted y yo que estamos aquí en esta tarde los que me están escuchando tienen que tener conciencia y creer de todo corazón que cada palabra que esté en esta Biblia esa palabra esa palabra para mí para usted es palabra de vida eterna porque no la escribió un hombre sino que la escribió Dios amén entonces ¿cuántos están leyendo su Biblia? ahí tengo más manos levantadas yo creo que cada creyente que queda profundizarse más en Dios agarrarse más de Dios y sortarse más del mundo tiene que leer la Biblia porque la palabra Biblia es un libro que Dios lo escribió de antes la fundación del mundo y cuando el primer hombre aquí en la tierra lo vino a escribir quizás habían pasado no sé exactamente si unos dos mil quinientos años ya habían pasado cuando el primero que Dios utilizó para escribir este libro llamado Biblia que fue nuestro hermano Moisés mi hermano y vemos que Moisés él no le agregó ni le quitó sino que dijo exactamente lo que Dios escribió porque es un libro escrito desde antes de la fundación del mundo y lo escribió porque Dios sabía que aquí en este día ya cumplido los seis mil años sobre esta tierra mi hermano y ya estamos a un paso para entrar a la edad milenial Dios sabía que este pueblo iba a sufrir y vemos aquí mismo vemos la escena que muchos de nosotros a veces nos aburrimos de leer o nos aburrimos quizás de escudriñar pero mi hermano Dios nos ayude mi hermano ahora ¿cuántos quieren ser raptados? entonces lea la Biblia ¿no creen? porque usted ama dejar este mundo ama que Dios lo saque ¿cuántos quieren que Dios venza y saque el pecado que va caminando? lea la Biblia lea la Biblia amén en la Biblia está toda la verdad mi hermano y Dios nos mandó un profeta fuera de todos los profetas que Dios envió el último que envió para esta generación gentil mi hermano y permitir que quedara todos estos mensajes grabados son para que nosotros no nos no nos perdiéramos sino que para que entendiéramos mejor la palabra y y sabemos por la escritura por la palabra que ni un profeta no va a salvarnos el que no va a salvar es el Señor Jesús amén pero siempre y cuando lo llevamos adentro amén siempre y cuando le pidamos al Dios de la gloria que Él nos selle con su Espíritu Santo por eso que la palabra dice que nosotros debemos renacer amén o siendo renacido significa que habrán dos nacimientos amén hay un nacimiento carnal hay un nacimiento por el cual venimos de padre y madre y cual de todos por ese nacimiento somos flojos por ese nacimiento carnal a muchos son muy pecadores algunos son muy mentirosos algunos han sido ladrones pero Dios quiere sacarlo de ahí que pensamos ese nacimiento genético genético o genera genacional que tenemos en nuestra vida Dios quiere que esa genética que llevamos o ese engendro de nuestros padres Dios lo quiere borrarlo y para eso Dios nos manda que debemos nacer de nuevo tener un segundo nacimiento y ese segundo nacimiento es nacer por la palabra y cuando nacemos por la palabra todo el viejo ya que ha terminado el viejo nunca va a mandar al nuevo o sea en otras palabras nunca la genética que llevamos de padre de abuelo de bisabuelo nunca mi hermano va a tomar autoridad mayor que la que Dios ya ha colocado en nuestra vida por eso que deseamos que los creyentes tenemos que nacer de nuevo en el reino entonces Nicodemo dijo pero como yo siendo viejo ya de más de cuarenta y tantos años cincuenta voy a nacer de nuevo entonces todavía no puede entender siendo un gran rabino ojalá Dios no ayude a usted y a mi mi hermano que usted no tenga ese problema en este momento pero el problema está que cuando Dios nos llama Dios nos trae a su reino y el tiene un propósito y el propósito de Dios el quien nos muestra a tu palabra nos muestra a su reino nos muestra como decirle esta tarde a usted nos muestra al cordero nos muestra que este cordero que va a ir al sacrificio no tiene defectos no tiene enfermedades no es mañoso es obediente porque ya cuando Dios tenía que ofrecer un cordero él tenía que ser macho de un año no podía ser hembra tenía que ser macho porque venía representando al Señor Jesucristo tenía que no tener ninguna enfermedad era apartado a los catorce abodía y era observado mi hermano y luego los últimos cuantos días se observaba ya que no había nada entonces estaba apto ese cordero para sacrificio ahora un cordero era un machito de un año un un corderito nuevo era un animal manso tenía que ser humilde tenía que ser obediente tenía que ser creyente Dios no no aceptaba incredulidad amén me están entendiendo todos amén Dios dejó ese tipo allá en el antiguo testamento porque ese tipo venía mostrando la realidad de quien era Jesús entonces cuando Jesús llegara a la escena y naciera él como cordero porque él nació como cordero él nació en una casa llena de comodidades nació en un pajar amén donde nacen los corderos tampoco él como cordero nació en nació en diciembre porque esa es una creencia católica del Dios Sol que en cierta parte el Dios Sol a cierto tiempo está parado de tal fecha hasta tantos días y sacaron el nacimiento pero el nacimiento de los corderos de Israel nacen en abril o mayo amén y él viniendo como cordero no podía romper las reglas y tampoco podía haber nacido en abril o sea perdón en diciembre porque en diciembre mi hermano quizás algunas partes de de Israel en algunas montañas tiene hasta un metro de nieve era tiempo muy frío tiene que ser en el tiempo que viene la primavera amén así que Dios nos ayude todos los tipos que de allá tienen que cuadrar con los tipos de acá la sombra tiene que cuadrar con la realidad entonces Dios nos mandó un verdadero cordero de Dios que quita el pecado del mundo y él vino en su naturaleza él vino en mi naturaleza vino con un cuerpo humano mi hermano y se mostró aquí en la tierra y él mostró mansedumbre mostró mi hermano templanza él no contestaba cuando no había de contestar y él realmente las virtudes que vemos ahí en en segunda de Pedro capítulo 1 si estas cosas están en vosotros no dejaréis de estar ociosos él mostró que había fe este cordero mostró que había virtud en este cordero mostró que había ciencia este cordero mostró que había templanza cuando le pegaron le tiraron las barbas profetiza quien te pegó no dijo nada amén y por causa de lo que él padeció vino a ser causa de perfeccionamiento y él está abriendo un camino para ti y para mí que diga alguien hoy día yo no puedo vencer mi margenio lo puedes vencer siempre y cuando te rinda a Dios alguien dice yo no puedo vencer mis palabras torpes mis palabras torpes sueces o mis palabras sucias yo te puedo decir Jesús Jesús mostró y abrió el camino que nos dijo por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado amén entonces la persona dice yo no puedo vencer mi margenio y puede lanzar una chorrera de 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 garabatos por ejemplo es que eso está acostumbrado en el mundo a decir garabatos lo que fuera pero cuando viene a Cristo Dios cambia el lenguaje entonces ¿cuántos quieren que Dios le cambie su lenguaje? amén no hay excusa para mí o para usted en este momento que digamos que tengamos más lenguaje Dios lo cambia porque Dios es el mismo de ayer y por los siglos el vino abrir un camino donde no había camino y aunque la circunstancia aunque la prueba y aunque la batalla fue muy dura él abrió camino y él supo callar cuando tuvo que callar ante la circunstancia ante la premio imagínense ustedes verlo colgado en la cruz mi hermano y la gente pasándolo incrédulo y bueno si salvaste a otro bájate de la cruz y salvate a ti mismo y él cayó no dijo una palabra pero ahí no estaban los creyentes ahí estaban los incrédulos amén los creyentes estaban de lejos mirando amén ojalá Dios no ayuden a nosotros no ayuden a nosotros dice esto es imposible que pueda vencer si alguien me viene a pegar que no lo voy a dar una patada no mi hermano él no pegó patada los que pegan patada son las mulas los caballos amén pero la oveja no y él se identificó no como caballo no se identificó con un mulo se identificó con la oveja porque la oveja la lleva al matadero y va calladita silente no va reclamando no, no va enojada no va tirando patada ella sabe que va a morir amén y la palabra a usted y a mí nos demanda la palabra automáticamente cuando Dios lo llama a su palabra usted sabe que tiene que morir al mundo la palabra me está llevando a morir no el pastor no es solo hermano es la palabra amén porque Dios quiere cambiar mi manera de ser amén Dios tiene que cambiar mi naturaleza amén amén o Dios no ayude amén yo no digo que su papá o su mamá fue malo no, la naturaleza vino caminando quizás el abuelo luego su papá y luego está el papá aquí presente y aquí estamos caminando pero tiene que tener una manera ver una hora que esa naturaleza va a terminarse amén 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 entonces para que termine esa naturaleza que vino de papá de abuelo de bisabuelo en esta generación que está aquí presente se va a terminar sea ladrón se va a terminar y usted ya no va a poder robar más porque algo ha salido usted si usted fue bueno para la cuchilla Dios le va a sacar ese diablo amén si fue bueno para contestar Dios le va a sacar ese diablo ¿cuánto está creyendo esta tarde? ¿cuánto creen que Dios los llamó para algo? Dios los llamó para reflejar al Cordero para reflejar al Señor Jesucristo amén y yo quiero que ustedes mi hermano me ayuden esta tarde para poder hablarle y conversarle para que sean libres porque todos queremos ser libres todos nos queremos ser hipócritas hipócritas es una persona que dice ser algo y no lo es o hipócrita es una persona que aparenta ser algo y no lo es es decir yo ahora me puse este ternito me bañé mi hermano me friré bien y luego salgo a la calle y encuentro una pocita de agua o encuentro mi restaurante y entonces me paso a tomar mi cañita entonces de eso se trata que es un creyente hipócrita que aquí se está demostrando ¡uh! ¡ah! pero cuando sale y ve la primera cantina ve la primera muchacha se la come mi hermano entonces ese creyente es hipócrita aunque aquí diga amén pero la naturaleza que está dentro no la puede retenerla entonces esa naturaleza solamente se puede cambiar naciendo en el reino y aunque usted no lo crea es la pura verdad mi hermano si usted y yo no nacemos en el reino mi hermano no somos nada amén amén vamos a ser como dicen dicen hermanos vamos a ser 100 centavos que es lo que equivale a un creyente de Abraham o sea 100 centavos 100 centavos 100 centavos que no tienen fuerza para ganar la batalla porque porque en vez de mirar miró lo mejor y fue hacia el pecado lo llevó hacia el pecado lo llevó hacia la tribulación es tipo del creyente también podíamos mirarlo esta tarde así un creyente que lucha por cambiar pero no puede cambiar y va directo a la tribulación va directo a ser quemado ya no le gustó mucho eso amén pero Dios ha dado promesa amén ¿cuánto creen en las promesas? y Dios le da algo a usted y a mí abre nuestro entendimiento nos cambia nuestra manera de ser y podemos darnos cuenta que sin Dios no somos nada y luego nos da fuerza para ir a orar orar de rodillas y quizás tú digas no tengo deseo de nada pero ponte a orar de rodillas aunque no digas nada íncate y dile al Señor Señor aquí estoy no tengo nada que decir tú conoces todo lo que soy lo único que quiero es que el fuego tuyo caiga a mí y me consuma el creyente que está en pecado no tiene para qué justificar no que fue esa niña que me sedujo fue esa persona que hizo mal y yo caí no qué cosa no si el pecado está en nosotros no seamos hipócritas amén dice el profeta la más grande batalla jamás peleada donde se está celebrando aquí ahora mismo y dice en otro mensaje y el enemigo más grande que tengo yo aquí en esta tarde se llama William Brankham ¿Quién es el enemigo más grande suyo? Jorge Flores Hugo Atencio Jacob Rojo ¿Job cuánto? Job Cortés mi hermano este es el enemigo que tengo aquí amén porque aquí hay dos que estamos peleando hay uno que está creyendo y el otro que está metiéndolo la batalla rojendo cuando el sendicito vio la palabra y vio y dijo y vio que tenía un perro blanco y uno negro y quien va a ganar a quien alimente más entonces usted quiere alimentar más la palabra ¿Quiere alimentar más la palabra? lea la palabra ¿Quiere más palabra? alimente más la palabra ¿Quiere servir mejor al Señor? lea más la palabra hay una bienaventuranza para el que lee la palabra entonces Señor en la noche voy a leer una porción de la escritura y tiene su biblia al lado de la mano tiene un folleto al lado de la mano tiene un apunte cristiano al lado de la mano y usted está leyendo la palabra si usted dobla su cabeza y se pone ahí y quiere dormir y usted se pone a aclamar aquí estoy Señor estoy presentándome ante ti que si este día he hecho cosas malas tú las cambies Señor si tú un pensamiento malo sácalo Señor quiero que tú tengas el dominio quiero que si esta noche el mundo se derrite cae yo quiero estar bien contigo Señor ¿cuándo lo creen? porque coloqué una foto estos días en Youtube no me acuerdo si la coloqué en Facebook la de aquí de Youtube donde mostraba la falla de San Andrés la abertura que tiene ya creo que son 36 kilómetros no recuerdo bien de largo y hacia abajo parece que son 18 kilómetros no estoy bien seguro entonces pero un profeta nos dijo que la abertura son 1500 kilómetros y son 60 para abajo y ellos saben esa abertura de tierra que tiene 36 kilómetros y por 18 no estoy seguro de fondo y nosotros tenemos aquí en San Ramón la Florida una abertura de tierra no sé de dónde la distancia que sale la tenemos también aquí en Chile mi hermano y están pensando que si viene un terremoto como naquear todo su edificio arriba usted puede mirar las fallas de San Andrés pero miremos también nuestras fallas que tenemos ahora miremos también y esto para que no se asuste miremos también que el cerrito Santa Lucía es un volcán dormido y todos los volcanes en el tiempo del fin van a despertar entonces yo miro este momento todo Santiago todo está lleno de túneles todo está lleno para allá para acá para todos lados y si algún día comienza a a moverse Santa Lucía empiezan a sentir que algo comienza algo está despertando amén ahora cuando despertó este volcán Chaitén era un volcán que estaba dormido y se llevó todo en la ciudad mi hermano y causó grandes estragos y quiero decirle si todos los volcanes hoy día alrededor del mundo van a despertar porque ellos tienen un compromiso es Dios que los va a despertar porque trae juicio a la tierra y tiene que quemar toda esta tierra ¿sabe por qué la tiene que quemarla? para presentarse a la novia pura ¿cuántos lo creen? no lo creen amén entonces vemos en nuestra línea volcánica del pacífico nuestro país mi hermano que tiene aproximadamente con la Antártida tiene 8.000 kilómetros de largo y tiene 2.500 no sé cuántos kilómetros un poquito más de 2.500 en la línea de juego y la línea de juego llega de acá hasta allá hasta Canadá por el pacífico son 5.000 y tantos volcanes entonces yo le digo a algunos hermanos nosotros el país de Chile ha sido privilegiado en volcanes quiere decir que si Chile ha sido privilegiado en volcanes y en la cola del mundo algo grande va a subir aquí al final quiere decir que va a sacar creyentes lleno de juego lo puede creer o no lo puede creer quiere decir que Dios va a llenar gente lo va a revestir de su gracia amén usted y yo tenemos que estar creyendo en esta hora que antes que los juicios de Dios saturen esta tierra Dios me va a sacar a mí porque antes que el juicio de Dios cayera allá Dios me sacó para acá Dios sacó a su pueblo los juicios de Dios caían sobre Egipto pero no sobre Israel entonces vemos hoy día China Corea con este asunto de este de este virus que más de 30 mil ya en cadena y gente hoy día salía que haya muerto un doctor es un virus que no lo pueden pararlo y va avanzando avanzando mi hermano y estamos creyendo que dice que decía un científico una persona que este virus tenía sus pequeñas dudas porque tenían muy parecido como lo tienen que curarlo como el sida y el sida mi hermano es un virus que es la persona la persona se puede infectar de sida sobre todo los que tienen relaciones hombre con hombre o mujeres que están también con sida entonces ese bicho se puede incubar ese virus se puede incubar y pueden pasar 5 años 10 años y cuando de repente ese virus llamado sida toma cuerpo es porque ya estudió todos los anticuerpos del cuerpo y lo ataca y la persona ya no tiene defensa amén entonces empieza para hacer esto 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 y la persona ya ya mi hermano ya mi hermano la cosa se puso pesada y están descubriendo que lo mismo está pasando con este virus entonces Dios no ayude a los creyentes que entre más plagas se levanten la plaga no azotará a un creyente oh Dios cuando creen ustedes que Dios es un Dios real amén Dios es un Dios grande y con este asunto de los transgénero he estado mirando una cantidad de actores de lesbiana mi hermano una cantidad de hombres casados con hombres hermano yo nunca lo había podido verlo y ver ahora ahora que está saliendo todo a la luz amén la cantidad de de homosexuales la cantidad de de gente mi hermano identificándose con lo que son entonces quiere decir que tendrá que haber una novia que se identifique con la palabra tendrán que haber creyentes que lo aparte de todos estos virus amén de toda esta inmundicia va y Dios los cambiará mi hermano porque si ellos no han podido cambiar por causa de la genética que va caminando su cuerpo y a veces hombres hombres casados han dejado su esposa y se han ido con su amante hombre y han dejado todo botado es porque la genética estaba ahí ahora que usted esté aquí mi hermano no quiere decir que se va en el rapto los que se van en el rapto son todos aquellos que nacen en el reino el que no nace en el reino va a tener batalla va a tener problemas amén pues démosle gracias usted usted y yo debemos darle la gloria debemos darle la honra que Dios nos tiene aquí parados todavía y por qué debemos darle la honra y la gloria porque Dios nos ha llamado y si Dios te llamó si Dios te escogió Dios me cambiará por mí quiere decir que Dios no me va a dejar como estoy Dios me va a cambiar Dios Dios va a sacar esa naturaleza amén esa batalla que hay entre este Jorge Flores y el Espíritu Santo amén Dios va a cambiar y va y tengo que ver cuando esta naturaleza de Dios va ganando y el otro va retrocediendo uno va avanzando y el otro va venguando usted tiene que lograr ver en su cuerpo quien es el que avanza y quien retrocede amén por eso que la escritura dice mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo por eso que esta persona cuando Dios lo llama Dios lo escoge él sabe que tiene que cambiar su naturaleza no importa lo que haya sido papá no importa lo que haya sido mamá no importa lo que haya sido su abuelo su abuela no tiene nada que ver lo que tiene que ver es que Dios te llamó mi hermano y si Dios te llamó Dios te va a cambiar ¿cuánto lo creen? ¿usted cree que Dios lo va a cambiarlo? ¿usted cree que Dios lo va a llenarlo? tiene que convencerse usted y luego experimentar ese nuevo nacimiento amén gloria Dios nos ayude Dios nos dé fuerza dirá usted hermano Flore porque está contando estas cosas tan sencillas se las estoy contando porque sé que algunos aquí no han nacido y yo tengo respeto por aquellos que no han nacido porque si ellos están aquí es porque desean nacer ¿lo creen o no creen? tengo respeto por aquellos que han caído y han fallado porque sé que no han nacido porque un creyente nacido no va a caer y si un creyente ha caído ha fallado y se ha levantado y confiesa necesita ser lleno entonces uno ve creyente a veces que caen fallan y se vuelven a levantar y vuelven a caer de nuevo después y vuelven a caer tiene que haber una hora que nazca y Dios no nos mandó para que entráramos de porrazo en porrazo está bien quizá cuando yo tenía un año o antes cuando empecé a catear haberme caído pero eso fue un poco hoy día me caigo porque estoy pesado amén porque corro mucho a veces y el cuerpo no lo puedo sujetarlo me cuesta sujetar 115 kilos en una carrera mi hermano se me va ah pero le dije al señor estos días estaba hablando con él mira señor para ti no hay nada imposible amén yo sé que no he orado nunca pero ahora estoy orando permíteme señor llegar a 90 kilos amén dirá usted imposible hay algo imposible para Dios Dios es el Dios imposible amén porque yo creo que personas que hacen dieta y hacen experimentos después se descuidan y pueden hacer peores amén el mejor ser normal amén porque si descuida después va a engordar más rápido que le costó más bajar amén pero porque no oramos mejor y le pedimos a Dios mi hermano que Dios haga una obra Dios 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 real Dios verdadero si yo estoy enfermo Dios me dice que yo por su llaga fuiste sanado ahora él quiere que yo me agarre de esa promesa que por tu llaga o por mi llaga fuiste salvado o fuiste sanado amén amén dicen hermano pero como me voy a agarrar creado amén amén está enfermo está debilitado crea crea amén sino que cuando vaya a orar mira señor que estoy no no crea yo estoy creyendo en tu promesa señor que por tu llaga fui sanado amén amén entonces Dios Dios le encanta mi hermano que un creyente se pare amén que no importa cuan enfermo esté cuan botabande pero él cree que Dios lo sanó amén 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 el creyente cuando pasa aquí al altar eso demuestra que no tiene fe viene para aumento de fe pero el creyente puede estar sentado ahí y se agarra de la palabra y la hace suya esta escritura es mía y no me voy a soltar señor hasta que tu me sane el otro está enfermo del pecado no me voy a soltar hasta que tu saques el pecado Dios quiere que agarremos la escritura y la hagamos nuestra Dios no quiere que venga creyendo que este hombre te va a sanar no no el que me va a sanar es Dios Dios el gran sanador ¿cuántos dicen amén? ¿creen que Dios el gran sanador? hoy día puse un texto en facebook del gran sanador ¿ves? ahí estaba esa niña tocándole el piano el gran sanador está aquí están orando por el enfermo y la niña se para a darle gracia alabando al señor y el piano siguió tocando ese es Dios por mi hermano Dios está presente y usted tiene que hacer un Dios presente sacarlo a la incredulidad Dios quiere que usted separe la palabra de su incredulidad amén y cuando la palabra mi hermano toma lugar y separamos y hay una separación con la incredulidad el creyente nunca va a estar triste mi hermano el creyente nunca va a estar amargado va a estar siempre creyendo 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 amén señor si tú me dices esta prueba ayúdame a pasarla amén ¿cuántos lo creen? está está tirando señor no diría por qué pasar pero me dices esta prueba para aumento de fe bueno ayúdame a pasarla ahora aquí estoy siguiendo Dios es un Dios grande Dios es un Dios verdadero Dios es un Dios que nunca ha fallado yo creo tu palabra amén y a veces a los creyentes a nosotros nos falta agarrarnos más de Dios amén yo a veces veo documentales del águila y cuando el águila veo que está mirando esos lechoncitos que están esas cabritas que están en los cerros montados y le pone el ojo a ese lechón o a esa cabrita y de allá parte mi hermano y digo ¿cómo lo levantan en el aire? y a veces lo levantan y lo dejan caer que rode que rode que rode y dice la inteligencia que le da mi hermano un día vi un águila agarró una tortuga no sabía cómo matarla la tomó la llevó en el aire y de arriba la soltó oh Dios no ayude luego este día vi en Youtube mi hermano ahí vi una tortuga botada en el suelo de espalda y la otra la miraba la miraba y de repente hasta que la dio vuelta mire cómo Dios le da inteligencia a todos oh Dios no dé gracia estos días vi un patito mi hermano en la laguna ahí y todos los peces llegando ahí y el pato tomaba la comida de aquí uy que más cómo Dios da la inteligencia de ayudarse el uno al otro y usted no puede ayudar a su hermano a orar y sabe que está en problemas se sabe que tiene batalla se sabe que no puede perdonar se sabe que no puede amar usted acaso no puede orar para que Dios le ayude no tiene para qué decirle voy a orar por ti más ore usted en silencio y la oración tuya en silencio va cuando vea a ese hermano amando amando ah gracias usted no tiene para qué decir los cuatro vientos no Dios obra Dios real Dios maravilloso cuando el pueblo mi hermano comienza a sentir esa atracción de la palabra de ayudarse el uno al otro y la parte espiritual ayudarse mi hermano el uno al otro va a ser una cosa maravillosa porque de que tenemos fallas tenemos fallas de que tenemos errores nosotros tenemos errores pero con todo nos amamos y queremos ser mejores amén pero tenemos que orar 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 entonces Dios es un Dios maravilloso tenemos que orar por ese hermano tenemos que orar por esa hermanita tenemos que orar por ese viejito por ese viejito mañoso amén tenemos que orar por esa viejita enojona aquí tengo una hermana que me está mirando que cuando ella se enoja le va a hacer algo más se va a esconder a la pieza no la saca nadie amén me tocó un día un día llegó un hermano a mi casa y le dije hermano vamos a la hermana que me invitó a tu casa y llegamos a la casa y la hermana se perdió y dije ¿qué pasó con la hermana? y la hermana después el hijo me dijo no si mamá usted no la conoce cuando se enoja se esconde y se entonces ese espíritu tenemos que vencer amén y aquí estamos peleando la batalla después yo le hablé a la hermana le conversé y supe por qué yo no había llegado al hermano con mala intención el hermano fue a mi casa y como el hermano me invitaba me lo llevé para allá pero no pensé que iba a ser grave la cosa amén pero hacéis casos por mi hermano son muy buenos hermanos muy buenos compañerismos pero tenemos cosas que Dios tiene que sacarlas amén amén ahora el comportamiento de la hermana no me va a hacer a mi enojarme me va a hacer a mi conocerla y también me va a ayudar a mi a orar por ella para que venza porque tenemos toda nuestra batalla amén Dios no ayude pero es más fácil a veces ver la batalla del otro que la batalla nuestra es fácil es fácil criticar al otro y él no le entran balas pero dígale al otro como me oyo amén Dios no ayude a nosotros Dios no dé gracia que Dios traiga una total separación de la incredulidad de los problemas esto es lo que está hablando este mensaje amén yo he querido hablarle esta tarde conversarle no tengo muy buena voz para estar leyendo pero que ojalá Dios le de gracia Dios le guíe todo la problemática está aquí no es una sola cosa nacer de nuevo porque el creyente que nace en el reino no hay que pedirle que se congregue no hay que pedirle que ore no hay que pedirle que ame al otro nace amén amén oye hermano brancan dice el mensaje 18 conducta de doctrina que no debemos ser reclutas al reclute que señale que hay el sonido de levantarse el sonido de dormir el sonido mi hermano de comer el sonido de tiene que saber aprender a tomar el fusil a limpiarlo todo el recluta vive en eso hasta que aprende pero algunos todavía aquí no aprenden oye muchos de nosotros en vez de ser soldados somos reclutas reclutas porque porque nos cuesta amar y la palabra de Dios nos manda que amemos ama a tu prójimo como a ti mismo eso hablamos el miércoles ¿se acuerdan? amén amén debemos amar el amor de Dios amar al prójimo como a ti mismo amén entonces de repente la hermana me hace algo y yo no la miro más ni la saludo ni le doy la cara ni le doy la mano entonces ¿qué clase de amor me estamos hablando? ese es un amor carnal amén entonces nos estamos comportando como reclutas amén y no como soldados amén nos cuesta vencernos amén nos cuesta mirarnos el uno al otro y tenemos que aprender que somos de carne y hueso y tenemos que aprender que estamos creyendo en Dios que Dios es el único que puede cambiar amén y por eso que en la iglesia decíamos el miércoles se ve una iglesia mixta amén algunos creyendo para vida eterna y otros luchando para vida eterna amén luchando por vencer luchando por amar al hermano luchando para vencer a la hermana amén amén oh Dios no ayuda a nosotros Dios sea un Dios lleno de gracia amén porque estamos aquí mi hermano para darle la gloria amén darle la honra entonces entonces a veces nosotros nosotros mismos nos comportamos como reclutas a ver al hermano que queremos más le damos un buen abrazo y al otro de lejos y al curadito ni lo saludamos por eso que yo estoy contento eso y cuando llegan curaditos ahí y sobre todo que lleguen y de honditos porque ahí se ve como va a ser va a ser su abrazo amén 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 y usted está mirando el que está adentro o el que está afuera entonces ojalá Dios nos ayude a nosotros amén amén le damos gracias al señor ¿cuánto oraremos más el uno por el otro? no les converso más porque no han leído el mensaje hermano espero que el domingo todos los que estén aquí hayan leído una hoja o dos hojas me voy a preguntarle el domingo ¿cuántas hojas leyeron? el mensaje se llama la palabra de Dios llámano a total celebración de incredulidad amén ¿lo tiene hermano? el domingo el domingo le voy a preguntarle ¿cuántas hojas leyeron? amén padre te damos gracias te amamos te bendecimos te damos la honra y la gloria y la alabanza señor bendice tu pueblo señor este es tu pueblo señor tú lo llamaste señor tú lo escogiste señor como yo decía en la oración tú eres el pastor señor tú sabes el alimento que cada alma necesita ayúdanos señor Jesús tu gracia tu amor y misericordia nos sea guiándonos señor te damos las gracias porque vemos que las familias que han tenido sus batallas han estado saliendo adelante sea tu guiándole y guardándole y que tu espíritu santo sea bajando padre que tu espíritu santo sea sellando padre y los hermanos y las hermanas también cantados con batallas señor sea tu gracia ayudándole guiándole te amamos te bendecimos señor los hermanos que esta semana hayamos conversar con ellos señor y con nuestro hermano pastor vaso alto señor no estuvieron permítenos cuando sea el momento lo podamos hacerlo para que tu palabra tu gracia y en cada uno de nosotros haya transparencia señor te amamos señor te bendecimos porque no queremos señor mostrar algo o decir algo que no lo tenemos creemos que sea algo real y verdadero le damos las gracias le damos la honra todo lo entrego en tus manos ayuda a tu pueblo señor y permite que tu pueblo también confíe en ti señor señor la confianza primero en tu palabra así que todo lo entrego en tus manos en el dulce nombre del señor jesucristo amén no sé que corito tiene oh viene ya el poder de Dios caerá oh viene ya el poder de Dios caerá y no sé sonreír la revelación de Dios está en tu corazón En fe y Navidad, con Jesús en ti esperanza habrás. Vivir y sobrevivir, la revelación de Dios está en tu corazón. En fe y Navidad, con Jesús en ti esperanza habrás. Oh, viene ya, el poder de Dios caerá. Oh, viene ya, el poder de Dios caerá. Vivir y sobrevivir, la revelación de Dios está en tu corazón. En fe y Navidad, con Jesús en ti esperanza habrás. Vivir y sobrevivir, la revelación de Dios está en tu corazón. Vivir y sobrevivir, la revelación de Dios está en tu corazón. Vivir y sobrevivir, la revelación de Dios está en tu corazón. Vivir y sobrevivir, la revelación de Dios está en tu corazón. Vivir y sobrevivir, la revelación de Dios está en tu corazón. La revelación de Dios está en tu corazón. En fe y Navidad, con Jesús en ti esperanza habrás. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video